El CNN es el certificado de no naturalizado que lo tramita la Cámara Nacional Electoral. Es súper importante porque es el documento que certifica que nuestro antepasado italiano no se naturalizó o sí y si lo hizo, si fue antes o después del nacimiento de su primer hijo. Por lo tanto, nos va a tirar data exacta acerca de si podemos aplicar a la ciudadanía o no, si nuestro derecho se cortó o no. Debe contener todas las variantes de los nombres de tu antepasado, todos los que aparezcan en todas las actas. Y debes tener un certificado de no naturalizado de todos los países donde haya recibido el italiano. Obviamente que si vos en todas tus actas tenés cuatro variantes, por ejemplo, del nombre del antepasado, pero en realidad en el certificado de no naturalizado aparecen tres, tranquilamente se puede considerar o sospechar que con esa variante se haya podido naturalizar. El CNN se tramita con la partida de nacimiento del italiano traducida al español, con la partida de defunción de tu antepasado y con todas las actas donde haya alguna variante que no sea la que está en su partida de nacimiento y en su partida de defunción. ¡Gracias! ¡Gracias!